En Masaya, el transporte colectivo tiene un nuevo rostro. Aquí a diario usan este servicio al menos 6.000 ciudadanos. Haciendo la operación con seis rutas, las que cubrimos todo Masaya, Mercado, La Vía, Monimbó, Mercado, San Carlos Mercado, más las otras rutas que tenemos cubriendo. Es más, el pasaje cuesta cinco Córdoba. En esta primera etapa son 10 buses que están circulando en la capital del folclore nicaragüense. Se espera una próxima entrega de siete buses más, gracias a las gestiones del gobierno de Nicaragua. La verdad que el que no tiene vehículo tiene que viajar aquí, ¿verdad? Y es algo cómodo y algo bueno para la gente, pues, que lo beneficia. Así, claro, que hay que cuidarlo, porque hay personas que a veces los manchan, los ponen ahí cosas, dañan los asientos. Y si están mismo, me parece que hay que mantenerlo así. Todos los buses que tenían ya están obsoletos. Ya con esto ya está mejor. La ruta de Sacuanjoche y Santa Teresa era una de las más demandadas por la población. Se merece nuestra población de Masaya y de todo Nicaragua, que andemos en unidades nuevas, compañeros. Gracias a nuestro gobierno. Mi jornada comienza a las seis de la mañana y finalizamos casi a las siete de la noche. Damos entre doce y trece vueltas diarias. Viajar en estas rutas es mayor comodidad para el pueblo al mismo precio. Pronto más unidades para la ciudadanía en la capital del folclor nicaragüense. En imágenes Walter Maltés, en Crónica TN8, Thelma Benavides.